Mantenía pendiente su definición de asumir una candidatura, no obstante su interés inicial por la Gobernación Regional de los Lagos. Finalmente el abogado ancuditano Eduardo Álvarez decidió postularse a la Alcaldía de Ancud enfocando su propuesta de gestión en fomentar la inversión privada. Si bien mi nombre estaba para candidato a gobernador regional, la verdad es que la diferencia de las personas caminando el día a día en la calle es que decidió ir como candidato por alcalde de la Comuna de Ancud. Es una candidatura de verdad que yo voy a hacer con mucho cariño, mucho amor porque es donde yo vivo y la verdad es que queremos cambiar el destino de Ancud. Basta ya cierto de que no exista inversión privada, existan trabas día a día, tenemos paisajes hermosos que tenemos que aprovechar, necesitamos inversión privada que es la única forma de que Ancud pueda salir adelante. Esta fórmula que anticipa su propuesta de gestión al frente de la Alcaldía de Ancud se sustenta en la adecuación de seccionales, subrayando la necesidad de avanzar en esta área mientras se concreta la necesaria actualización del plan regulador de la comuna. Tenemos tres seccionales en mente, los cuales cierto pronto daremos a conocer, ¿para qué? Para poder atraer la inversión privada y así poder dar fuentes laborales a nuestros diferentes ciudadanos de la comuna de Ancud. En atención, que la inversión pública que tenemos el día de hoy, llámese corporación municipal, llámese municipalidad, hospital u otros, no alcanzan cierto para darle trabajo a todos los habitantes de la comuna de Ancud. Tenemos muchas jóvenes profesionales que el día de hoy tienen que salir afuera de la comuna a buscar empleo y eso es por qué? Porque no existe inversión privada y eso es nosotros donde le vamos a colocar el mayor ahínco en la inversión privada. El exadministrador del municipio de Ancud y excandidato en el pasado proceso constituyente inscribirá conforme el proceso legal su candidatura a la alcaldía de Ancud durante el mes de julio, definiendo en la actualidad a su estrategia electoral, pero en especial en su propuesta de gestión que busca sustentar conformando un equipo de profesionales jóvenes en la eventualidad de alcanzar la alcaldía de esta comuna en las elecciones previstas para octubre del presente año. Gracias. Gracias.